Bueno, pues ya estoy aquí. Bueno, este es un momento muy especial de mi viaje, porque hubo un momento en mi vida en el que mi vida se separó de los estudios. Me especialicé en los malotes y nunca profundicé en los empollones. Así que le quiero agradecer al programa que me dé esta oportunidad. Hoy voy a saber lo que hubiera sido yo si hubiera ido a la uni. Hoy me voy a mezclar con los nerds. ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenida, Susi! ¡Qué elegante vienes! ¡Muchas gracias! ¿Y este globo que he traído? ¡Un detallito! Muy bien, a ver, contadme qué se cuece aquí. Queríamos enseñar un poco, esto es un típico garaje de Silicon Valley. Estos son los cacharritos. Vosotros sabéis empezar un garaje de inventores, como Bill Gates, Steve Jobs. Esos también empezar un garaje, ¿no? Básicamente. ¿Sabéis quién empezar un garaje también? Mi tío Gustavo, que ahora es mecánico, y ya solo le quedan 15 años para pagar la hipoteca. Si os esforzáis, también tendréis esa suerte y os irá igual de bien. Que nos invite un día a su garaje. Pues tenéis que venir a España y de paso a vos a tu abuela, que la tienes abandonada. Oye... Este chiste lo ha tratado hacia mi abuela. ¿Qué hacéis en esta cueva? ¿Qué hacéis? Aparte de follaros a la rumba. Os he traído vitamina D. Vitamina D. Vale, porque creo que estáis encerrados muchas horas aquí. Os la dejo por aquí. Sí, porque no os da mucho el sol. Bueno, muchas gracias. Chicos, no me quiero ir de esta fiesta sin conseguir un Pagafantas digital. ¿Un Pagafantas digital? Alguien que me denle el ordenador, cuando se me rompe, y todo eso. Es súper importante para mí. Aquí no, en informáticos de San Francisco no hay ninguno. Ah, que siga el garaje. Ah, que estáis haciendo... ¿Esto es una impresora 3D? Esto es una impresora 3D. También una copa menstrual. ¿Una copa menstrual? Sí, que no me la quiero comprar, que vale 30 euros. Pero la voy a hacer en esta, porque esta es biocompatible. Una copita menstrual. Esta te la puedo hacer del material que queramos. De silicona. Me gustaría robar alguna patente, pero es que no entiendo nada. Me voy a poner pestañitas. Oye, de verdad, comportaos de forma natural, ¿eh? No os pongáis así, cohibidos, porque esto y yo sacaré el ajedrez, lo que tengáis que hacer. Aquí hay mucho inventor, pero la papelera hay que darle con el pie igual. No se han inventado nada de qué pasa en la mano y se... Y se enciende, y nada. ¿Habéis dicho que soy una... de Barcelona? No. Vale. Venga, vamos. Venga, subid vosotros, que soy los anfitriones. Y así te miro el culito, Alejandro. ¿Qué tal, chicos? Gracias por invitarme a vuestra fiesta. Bueno, yo soy Susi Caramelo, yo también soy virgen. ¡Vamos a ver si me pudieras apañar el Tinder, para que me salga gente estable. No hay, creo. Y gente por teléfono, no quiero ni que me salgan tíos que han hecho maratones, no quiero escaladores, ni gente que se haga una foto con tigres sedados. Te quitas al 90% de la gente que es Tinder. ¿También tu número de teléfono, que te quiero hacer un vicio? ¿Un vicio de qué? ¿Sois heteros? ¿Heterosexuales? Sí. Ah, muy bien. Me han aceptado súper bien, soy una más. ¿Qué le veis a esta gente de la fiesta? Son todos muy nerds. ¿Sotras somos nerds? La verdad es que sí, que pareces a Andrea la sensación de vivir en versión colombiana. Es verdad. Oye, ¿cuál es la habitación de enrollarse? ¿Qué pasa aquí? Perdona. Es mi primera fiesta universitaria. Por todas las que me perdí, ¿vale? Música, DJ. Que Alejandro me va a sacar a bailar. ¡Voy a gozar! ¡Voy a gozar! ¡Vivir! ¡Voy a gozar! ¡Voy a gozar! ¡Gracias!